Oye, ¿qué hago con mi YouTube hoy que está muy alta, no? ¿Estás más alta que yo? Venga, vamos al vídeo, ¿vale? ¡Ey! Yo soy JairoFranesKindos y en el vídeo de hoy os traigo el 20 Book Tag es decir, el tag de los 20 libros, pero bueno, no son 20 libros, van a ser al final al final he estado buscando por YouTube y he encontrado en un canal por ahí unas preguntas concretas que me han gustado y son las que voy a usar, porque es que hay 20.000 tags de libros pero bueno, necesito a Majo para que me lea las preguntas y yo voy contestando, ¿vale? Así que, venga, empezamos el Book Tag el 20 Book Tag o el tag de los libros ¡Empezamos! Primera pregunta, ¿libro favorito? El libro favorito, sin duda, El Hobbit de J.R. Tolkien Me encanta este libro, ¿por qué? Pues porque es un libro que lo pueden leer niños adolescentes y aún así, aunque sea el mayor, lo pueden leer también porque es una historia muy bien relatada, cortita y se lleva genial Muy bien, a ver, segunda pregunta ¿Libro más odiado? Uf, el libro más... a ver, yo no suelo odiar los libros es decir, yo me gusta leer y lo que leo siempre, vamos, siempre lo acabo leyendo y al final, más o menos, me acaba mostrando lo que leo y tal pero sí decir, un libro odiado fue así, habló Zadatrusta que empecé a leerlo y no había por dónde cogerlo, eso no entendía nada y vamos, a tomar por culo, lo dejé tirado Que te haga reír A ver, el libro, ha habido muchos libros que me han hecho reír pero voy a decir el último libro, que es un libro un poco de friki si a mí me gusta mucho el fútbol y tal y he de decir que este libro de Antonio Pacheco de Saber empatar es de un conocido bloguero que hace La Libertad de Vangal ahora también hace podcast y tal y este libro que es de datos curiosos de futbolistas y tal me lo pasé muy bien leyéndolo y me reí bastante con él Venga, vamos, libro que te gusta en secreto A ver, gustar en secreto en secreto, yo más bien formularía la pregunta de otra manera sería, libro que te cuesta decir a la gente que te gusta y creo que es cualquier libro relacionado con el aspecto de mi trabajo ya sea entomología, ya sea tal, que es complicado que la gente lo entienda pero, si he de decir un libro, es decir Biodinámica, guía práctica del Pierre Masson hace poco en el trabajo hemos tenido unas auditorias súper duras y he tenido que aprender mucho de biodinámica en mi trabajo hacemos biodinámica y ¿por qué digo que me gusta en secreto? pues porque claro, cuando la gente te empieza a explicar que tú haces un tipo de agricultura que se fija en el cosmos que defiende los poderes internos de la tierra que usas cuernos enterrados con cuarzo que usas cuernos enterrados con estiércol de vaca pues la gente te mira raro, cuando usas otras cosas como miel en rama preparados a base de ortiga, etc, etc, pues claro la gente te mira raro, pero vamos, que es un libro que me encanta y no es que me guste en secreto, es que la gente no comprende que me guste eso vamos, saga favorita pues si no me hice una saga favorita yo como soy muy fan de Tolkien la saga del Señor de los Anillos en su día me leí los tres libros y me enganché tanto que me leí posteriormente El Hobbit que ya fue mi libro favorito y ya también he leído El Silmarillion los cuentos de no sé qué bueno, todo que es del mundo Tolkien en su día me lo me lo fundí de hecho creo que si tengo que elegir una saga por encima de cualquiera es esa la saga de Harry Potter no la he leído no me la trae he visto las películas pero que vamos, que la de J.R. Tolkien la he leído al 100% ¿Libro que te mantuvo enganchado? El libro que me mantuvo enganchado yo creo que es otro escritor que lo he dicho aquí muchas veces que me encanta que es Javier Sierra y es decir que el libro que me mantuvo súper enganchado fue La Cena Secreta toda esa historia de Jesucristo y los apóstoles y tal me mantuvo pero vamos súper súper enganchada así que sin duda ese libro ¿Qué personaje de algún libro sería tu crush? a ver como os he dicho que me gusta el mundo Tolkien pues yo si cojo algún personaje pues realmente tengo dudas porque podría coger a Adriel o podría coger a Arwen dos elfas de El Señor de los Anillos pero yo creo que me quedaré por Arwen porque en el cine era Liz Taylor y Liz Taylor en su día yo cuando era un un adolescente no, ahora ahora no no yo en su día yo Liz Taylor madre mía cómo está aquella pero ahora no ahora ya no pero sí que es verdad que Liz Taylor bueno Liz Taylor bueno Arwen ¿Qué novela te gustaría protagonizar? pues yo creo que alguna de George R. Martin de Juego de Tronos pero yo estoy seguro porque sí que es verdad que me gustaría de protagonizar una novela me gustaría protagonizar alguna novela que fuera tipo de acción tipo medieval y tal pero yo creo que si fuera protagonista de una novela de Juego de Tronos hombre tendría un capítulo así porque yo creo que me mataría más pronto pero posiblemente una de Juego de Tronos tu villano favorito mi villano favorito pues bueno mira yo recientemente me leí bueno recientemente no ya hace unos meses me leí el libro de de Fuego y Sangre de Fuego y Sangre de George R. Martin y en este libro cuenta la historia de los de los Targaryen yo no soy muy fan de los Targaryen en Juego de Tronos yo soy más fan de yo creo que era más no sé bueno de los Targaryen no yo Don Anister me gustaba en algún momento me ha llegado a gustar pero bueno los Targaryen en este libro cuentan la historia del primer Targaryen a Aegon y tenía dos hermanas pues Visenia que era su hermana mayor era súper sárica súper mala tal pero bueno yo creo que si me quedo con un villano de libro con ella porque además tenían dragones y ya sabéis que encuentro los italianos dragones tienen muchas posibilidades de triunfar a ver libro que recomendarías bueno pues mirad yo os recomendaría un libro de Javier Sierra que se llama El Maestro del Prado ¿por qué? porque si te gusta el arte que aunque yo sea de ciencias me gusta el arte también pues este libro os va a descubrir cosas que aparecen en los cuadros cosas secretas y tal y es una historia de bueno no voy a contar la historia porque no me gusta estriparlo lo recomiendo veréis que en él hablan de muchos cuadros de cómo el pintor quería decir algo y tal y cómo a través del arte puedes descubrir muchas cosas escondidas entonces yo este libro sinceramente os lo recomiendo es un librazo y además Javier Sierra es un escritor de 10 novela pendiente de leer bueno yo tengo muchas ganas después de haber visto la serie de leer la novela de Patria dicen que es muy leal a lo que es la serie cambian cosas cambian alguna cosa pero creo que pocas cosas cambian entonces yo sé que me gustaría leer esa novela porque la serie realmente me emocionó me llevó a una época que yo me acuerdo de niño que la viví la historia del terrorismo en España de ETA y creo que ese libro tiene que estar súper bien escrito viendo cómo ha sido la serie cómo ha puesto las dos visiones de la gente partidaria de lo que es ETA y la gente no partidaria que ha sufrido en el País Vasco y en el resto de España también entonces ese libro sí que estoy interesado en leerlo y lo tengo en mis libros pendientes a ver novela que a todo el mundo le gusta y a ti no a ver novela que a todo el mundo le gusta a mí y a mí no yo creo que que las de sombras de Grey que es que no me guste pero es que todo el mundo cuando salió las 50 sombras de Grey uuuh este libro no sé qué uuuh este libro no sé cuánto uuuh no sé qué andaba la gente más caliente que que el pico una plancha que el pico una plancha era así era así yo creo que antes del satisfying lo que ha dado más placer ha sido los libros de 50 sombras de Grey pues yo no los he leído y tampoco estoy interesado en leerlos aunque oye que sabe igual un día lo veo y me pongo más malo que no lo sé que la plancha pero que sí que es verdad que es una saga que a día de hoy no me ha dado por leer me ha dado un buen fin ¿cómo empezaste en el mundo de la lectura? bueno a ver yo en el mundo de la lectura empecé aprendí a leer muy pronto me costó un poquito no bueno yo con 6-7 años ya leía y empecé leyendo los periódicos en el bar de mis padres entonces yo cogí y leía los periódicos y así empezaba a enterarme mi madre me ayudaba y tal y así pero realmente mi afición por la lectura yo creo que como muchos niños de España fue leyendo los libros del barco de vapor que te mandaban en el colegio de hecho yo creo que Fray Perico y su borrico fue el primer libro que a mí me encantó y luego había una serie de libros con Fray Perico que tal yo es que de pequeño era monaguillo tengo en el currículum 3 años de monaguillo 2 años de monaguillo y os digo una cosa yo quería ser fray leyendo las historias de Fray Perico y su borrico quería ser fray y digo esto es buenísimo igual y luego había también el pirata garrapata uff había un montón yo del barco de vapor sinceramente es una de las editoriales en España que más ha hecho por la lectura en este país y por eso digo yo creo que me inicié con el barco de vapor bueno y para acabar este vídeo deciros que si os ha gustado darle like compartirlo suscribiros sigue todavía el sorteo activo me quedan nada más que 65 likes me parece ya por llegar y nada y como siempre al final de los vídeos recomiendo un canal creo que este es el vídeo ideal ideal para recomendar el canal de mi compañera de la comunidad 7 más los libros de Lu que ¿de qué va ese canal? pues es un canal que os explica es básicamente un canal sobre lectura sobre libros que Lu va leyendo ella os explica perfectamente de qué va la sinopsis de esos libros te incita a que leas esos libros y te cuenta cosas buenas cosas que no le han gustado y demás así que os recomiendo que vayáis a su canal de mi parte os suscribáis y decís oye que venimos del canal de Jairo al arte salud así que nada con esto y un bizcocho hasta la semana que viene a las 8 y lees mucho lees mucho que es muy importante que nosotros esta semana es la feria del libro hemos estado viéndola y tal y me ha dado mucha alegría ver un montón de niños comprando libros ¿por qué? pero haciendo cola haciendo cola bueno porque también los firmaban pero os voy a decir una cosa es súper importante que lees libros ya sean de youtubers ya sea de quien sea ¿por qué? porque en los tiempos en los que vivimos estamos nada más que con los móviles que no sé qué que no sé cuánto y leer libros es súper importante así que esa es mi recomendación de hoy y por favor ir al canal de Luca que os dejo su canal para que vayáis adiós ¡Gracias!